Muy bienvenidos. Mi nombre es Eric Wilson. También me conocen por el alias Malhéry Vevlón. Les quiero hablar sobre el tema de 1914, pero primero un punto importante. Un hombre sabio, un hombre muy inteligente, un hombre que ha sido educado en las mejores universidades y que ha obtenido un doctorado después de mucho esfuerzo y trabajo, es capaz de escribir un ensayo sobre un tema que solo las personas con inteligencia y aprendizaje equivalentes pueden entender. Sin embargo, Jehová Dios se ríe de ellos porque él ha escrito un documento que está oculto a los más sabios intelectuales y al mismo tiempo entendible por el humano de más humilde carácter y antecedentes. Vamos a leer lo que Jesús dice sobre esto. A propósito, a menos que se declare diferente, todas las citas bíblicas en esta consideración son tomadas de la Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras publicada por la Watchtower Bible and Track Society. Puesto que estamos hablando primeramente con los testigos de Jehová, tiene sentido usar la Biblia que más respetan ellos. En aquella ocasión, Jesús tomó la palabra y dijo, Te alabo públicamente, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios intelectuales y las has revelado a los pequeñuelos. Mateo 11, 25. Jesús no está sugeriendo que la inteligencia y la sabiduría sean cosas que debemos menospreciar. De hecho, la Biblia nos anima a adquirir sabiduría y capacidad de pensar. Pero si consideramos el contexto de este versículo, algo que siempre debemos hacer en nuestros estudios, vemos que está refiriéndose a los hombres que han usado su intelecto y educación para exaltarse a sí mismo sobre los demás. Para aprender realmente la verdad, debemos ser humildes y de mente abierta. Si comenzamos a exaltarnos sobre los demás, si le decimos a otros que solo pueden entender la verdad si nos escuchan, entonces nos habremos convertido cada cual en fariseo moderno, y la verdad estará oculto de nosotros". Con esa verdad en mente, veamos la doctrina de 1914 tal como lo enseñan los testigos de Jehová. ¿Es este el producto de hombres sabios intelectuales que presumen saber algo que de otra manera estará oculto para el cristiano común? Hoy es 1914 algo que cualquier persona con un corazón humilde y con una disposición de niño podría ver claramente al simple leerlo. Antes de examinar la doctrina como lo presentan los testigos de Jehová, vamos a leerlo directamente de la Biblia sin sesgo ni preconcepción. Luego, compararemos lo que hemos aprendido con la enseñanza oficial de la organización. La doctrina de 1914 se basa en una medida de tiempo encontrada en un relato profético registrado en el cuarto capítulo del libro de Daniel. Pero antes de entrar en eso, leamos otro relato profético que también tiene que ver con un cálculo de tiempo, también en el libro de Daniel. Daniel 9, 24 y 25. Hay setenta semanas que han sido determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión y para acabar con el pecado y para hacer expiación por el error, y para introducir la justicia para tiempos indefinidos y para imprimir un sello sobre visión y profeta, y para ungir el santo de los santos. Y debes saber y tener la perspicacia de que desde la salida de la palabra para restaurar y reivindicar a Jerusalén hasta Mesías el caudillo habrá siete semanas, también sesenta y dos semanas. Ella volverá a ser realmente reificada con plaza pública y foso, pero en los aprietos de los tiempos. Ahora analicemos esto como lo haría un niño pequeño. Cuando se refiere a tu pueblo y tu santa ciudad, naturalmente tendríamos en cuenta a la persona a quien se dirigen estas palabras. Es a Daniel, un judío. Así que tu pueblo se referiría a la nación de Israel y la santa ciudad sería Jerusalén. ¿De qué se trata la profecía? Los versículos 24 y 25 son bastante claros en eso. Esta es una profecía que predice la llegada del Mesías o el Cristo y el efecto que su llegada tendría en el pueblo judío y su santa ciudad. Nos da una medida de tiempo específico, setenta semanas. También nos da una fecha de inicio específica. Cuando sale la palabra para restaurar y reconstruir a Jerusalén. Sin embargo, el ángel Gabriel le aconseja a Daniela que sea sabio y que use la perspicacia. ¿Por qué? El cumplimiento de la profecía no tuvo lugar setenta semanas literales después de que salió la palabra para restaurar a Jerusalén. Por lo tanto, se tuvo que aplicar la perspicacia al asunto para comprender que se referirían a las setenta semanas a alguna otra medida de tiempo. Daniel era muy consciente del principio de aplicar un día por un año. Por ejemplo, las espías vagaron por cuarenta días en Canaán, y cuando la gente se negó a invadir a Canaán desobediciendo la orden de Dios, fueron condenados a vagar por cuarenta años en el desierto, un día por un año. Entonces, al usar este cálculo, los israelitas pudieron esperar la llegada del Mesías. Parece bastante sencillo, ¿no es así? Es una sola profecía con un solo cumplimiento. Tiene una longitud definida y una fecha de inicio definida y sabemos con qué termina la llegada del Mesías. No hay una aplicación secundaria a esta profecía, ¿verdad? Un cumplimiento profético secundario se llama un antitipo o un cumplimiento antitípico. A veces la Biblia usa algo típico como el cordero sacrificado que los israelitas mataban una vez al año para la redención de los pecados de la nación. Para representar algo mayor, el antitipo, en el caso del cordero, del sacrificio, Jesús, el cordero de Dios, se convirtió en el antitipo. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la Biblia no expresa específicamente que algo es típico y que tiene un cumplimiento antitípico? Escuchemos a David Splane, miembro del cuerpo gobernante, quien explica la posesión oficial de los testigos de Jehová con respecto a los antitipos. Who is to decide if a person or an event is a type if the Word of God doesn't say anything about it? Who is qualified to do that? Our answer? We can do no better than to quote our beloved brother Albert Schroeder, who said, we need to exercise great care when applying accounts in the Hebrew scriptures as prophetic patterns or types if these accounts are not applied in the scriptures themselves. Wasn't that a beautiful statement? We agree with it. Well, in recent years, the trend in our publications has been to look for the practical application of Bible events and not for types where the scriptures themselves do not clearly identify them as such. We simply cannot go beyond what is written. Bueno, está bastante claro lo que dice, ¿cierto? Así que ahora vamos a leer el pasaje en que se basa la doctrina de 1914. Lo encontraremos en el cuarto capítulo del libro de Daniel. Mientras leemos esto, trata de asumir la mente de un niño pequeño, humilde y dispuesto a aprender. Después del todo, la Biblia no es un libro de códigos para ser desafrado por los genios. Fue escrito para los bebés. A medida que lo lea, tenga en cuenta si hay cosa alguna que le llevaría a concluir que tiene un cumplimiento secundario o antitípico. Ahora no voy a leer todo el capítulo en este video, simplemente porque es muy largo. Sin embargo, le recomendaría que se tome el tiempo ahora mismo para leerlo. Pause el video si lo desea. Toma su Biblia y léala usted mismo a su propio ritmo. Después de que haya hecho eso, vuelve al video y te mostraré los aspectos más destacados que aplican a nuestro tema. ¿Ya terminó? Bueno, la primera pregunta es ¿Encontró algo que indicara un cumplimiento secundario? Vamos a verlo en detalle. Mientras Daniel grabó esto, en su mayor parte estamos leyendo las propias palabras del rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿No es fascinante que Jehová haya usado un rey pagano para escribir una parte de la Biblia? Él dice en el versículo 13 que un vigilante, un santo, evidentemente un ángel, bajó del cielo y le reveló un sueño. El versículo 17 dice que esto fue por el decreto de los vigilantes. Parece que los ángeles vieron que Nabucodonosor se estaba ensalzando en Damasía a sus propios ojos y ya era hora de enseñarle la realidad de su puesto. Verdad que él había conquistado a la nación de Israel y así había hecho lo que ningún rey antes de él había hecho. En realidad destruyó la ciudad santa y el templo y llevó a la gente a la esclavitud en Babilonia, pero hizo todo eso solo porque Jehová se lo había permitido. Nabucodonosor era simplemente una herramienta en la mano de Dios, como un martillo que usa el carpintero. Tuvo que ser humillado y enseñado una lección, una lección que les serviría a aprender a todos los futuros gobernantes del mundo. El ángel le dijo, por el decreto de los vigilantes es la cosa y por el dicho de los santos la solicitud es, con la intención de que sepan los vivientes, que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad y que a quien él quiere darlo, lo da, y coloca sobre él a un al de más humilde condición de la humanidad. Daniel 4.17 En principio, podría argumentarse que esto prefigura al Mesías. Ciertamente, Jesús fue el más humilde de la humanidad, un simple carpintero, que murió de la manera más ignominiosa posible, para luego ser instalado sobre el reino de la humanidad. Sin embargo, aunque podría aplicar esto en principio, hay verdadera razón para concluir que esta profecía es un tipo y que representa la entronización antitípica de Jesús. No hay nada aquí que expresa eso específicamente. Tal vez recuerden que en el capítulo 9 de Daniel no quedaba ninguna duda de que la profecía tenía que ver con la llegada del Mesías. Pero aquí el Mesías ni siquiera se menciona. Lo que declara es que Dios puede establecer a quien quiera sobre el reino de la humanidad. Pero tengo en cuenta que aquí, en este mismo capítulo, Nabucodonosor es identificado como el rey del reino de la humanidad. Dice Daniel, eres tú, oh rey, porque te has hecho grande, y ha llegado a ser fuerte, y tu grandeza se ha hecho grande, y ha alcanzado los cielos, y tu gobernación hasta la extremidad de la tierra. Además, Nabucodonosor se redujo al estado de una bestia. Fue verdaderamente el más bajo de la humanidad, hecho así por la locura que le impuso el Altísimo. Así que Jehová tomó a un loco y lo devolvió a la realeza, como Daniel dijo que haría. La profecía se cumplió y el rey aprendió en la acción. De hecho, lo aprendió tan bien que repitió su alabanza a Dios tres veces en esta profecía. Ciertamente parece una profecía que se cumplió de manera completa y precisa en el tiempo del exilio babilónico. No parece haber nada que surgiera un cumplimiento secundario y más, un medio para calcular con precisión hasta el mes en que llegará a Jesús. Ni parece haber nada que surgiera dos llegadas de Jesús, una invisible en 1914 y más de un siglo después, una segunda en el Armagedón. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de los testigos de Jehová que este relato tiene una aplicación antitípica? Les sorprendía saber que esta interpretación no provino de los testigos de Jehová, ni siquiera de los primeros grupos de estudiantes de la Biblia, un pequeño número de los cuales se convirtieron en testigos de Jehová. Un predicador bautista llamado William Miller Barber usó el cálculo de tiempo derivado del capítulo 4 del libro de Daniel para llegar a los 2,520 años que los testigos de Jehová usan para su cálculo. Sin embargo, su fecha de inicio se basó en el momento en que calculó él que el rey Manasés había sido capturado por los asidios. Así, se llegó a una fecha final del 22 de octubre de 1844. Obviamente fracasó su interpretación profética, pero dio a luz el movimiento adventista del cual surgieron los adventistas del séptimo día. Uno de esos adventistas fue Nelson Barber, quien se reunió con Charles Taze Russell en 1876 y lo convenció de que la presencia invisible de Cristo había comenzado en 1874. Previamente, él había enseñado que Cristo llegaría visiblemente en 1874, pero cuando eso no ocurrió, lo cambió a una llegada invisible. En cuanto a 1914, él convenció a Russell que los 2,520 años finalizarían en ese año y que sería el comienzo de la gran tribulación y el armagedón. Aquí está la tabla que William Miller usó para sus cálculos y verá las muchas similitudes entre esto y las tablas que se encuentran en las publicaciones de la organización. Muchos testigos de Jehová creen que el cuerpo gobernante es el canal que Dios está usando para comunicar la verdad a su pueblo en la tierra. Si ese es el caso, entonces debemos asumir que el predicador bautista William Miller y después de él el predicador adventista Nelson Barbera formaron parte de ese canal de comunicación que Dios estaba usando en el siglo XIX. Pero las predicciones de Miller y Barbera, y después de ellos Russell y Rutherford, y después de ellos Knorr y Franz, todos fallaron. En la Biblia, ni una sola vez dejó de cumplirse una profecía proveniente de Jehová. De hecho, profetizar en nombre de Jehová y fallar es lo que identifica al profeta como falso. En Deutronomio leemos, Cuando hable el profeta en nombre de Jehová y la palabra no sucede ni se realice, esa es la palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el profeta. No debes atemorizarte de él. Deutronomio 18-22. Ahora, ¿por qué no echemos un vistazo al sitio de web jw.org para examinarles la enseñanza actual? La página se titula 1914, año importante en las profecías bíblicas. El primer párrafo revela mucho sobre la verdadera naturaleza de esa interpretación profética. Se lee Antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia estuvo anunciando por varias décadas que en ese año tendrían lugar sucesos significativos. ¿Qué sucesos serán? ¿Qué pruebas demuestran que 1914 fue un año muy importante? Como el artículo continúa explicando que 1914 fue 1. El año en que Cristo fue entronizado invisiblemente en el cielo y 2. El inicio de su presencia invisible y 3. El comienzo de los últimos días, es natural que el lector concluya que esas tres creencias fueron las que aquel grupo de estudiantes de la Biblia estuvieron anunciando por varias décadas. ¿Así fue? ¿O es que nos están mintiendo? Veamos. En una publicación de la Sociedad titulada The Time is at Hand, el tiempo está a la mano, publicado en 1911, encontramos que 1. Se creía que la entronización de Jesús tuvo lugar en 1878, no en 1914. El año AD, 1878, marca claramente el momento para asumir el poder real como rey de reyes por nuestro Señor presente, espiritual e invisible. En cuanto a 2, la presencia invisible de Jesús, creían que eso ocurrió en 1874, 40 años antes de 1914. The Harp of God, el arpa de Dios, publicado en 1928, p. 236, 239 y 240, dice, El tiempo de la segunda presencia del Señor data de 1874. Desde 1874 en adelante, es la última parte del período del tiempo del fin. Desde 1874, es el momento de la segunda presencia del Señor. Fue en el año 1874 la fecha de la segunda presencia de nuestro Señor. ¿Qué hay de 3? 1914 es el comienzo de los últimos días. ¿Creeron esto con varias décadas de anticipación, como dice el web? No. Pensaron que el Armagedón y la gran tribulación ocurrirían en aquel año. Para ellos, 1799 fue el año de comienzo para los últimos días. Estudios en las Escrituras que venga tu reino, p. 23, dice lo siguiente. El tiempo del fin, un periodo de 115 años desde el año 1799 hasta el año 1914, está particularmente marcado en las Escrituras. El día de su preparación es otro nombre dado a este mismo periodo. Entonces, ¿qué pensaron que ocurriría en 1914? The time is at hand, el tiempo está a la mano, p. 99 y 101, dice lo siguiente. Consideramos que es una verdad establecida que el fin final de los reinos de este mundo y el establecimiento pleno del reino de Dios se ocurrirán a fines de AD 1914. La batalla del gran día de Dios Todopoderoso que terminará en 1914 AD con el derrocamiento completo de la actual gobernación de la tierra ya comenzó. Atalaya, 15 de julio de 1894, p. 226 ¿Se puede retardar hasta 1914? Nuestros lectores escriben para saber si puede haber un error en la fecha de 1914. Dicen que no ven cómo las condiciones actuales pueden durar tanto tiempo bajo la presión. No vemos razón para cambiar las cifras, ni podríamos cambiarlas si quisiéramos. Creemos que las fechas de Dios no son las nuestras. Pero tenga en cuenta que el fin de 1914 no es la fecha para el principio, sino para el final, el tiempo de problemas. Así que todas las predicciones que tuvieron estos estudiantes de la Biblia con respecto a 1914 y las fechas del comienzo de los últimos días, la entronización y la presencia del Señor y el Armagedón fueron equivocados. ¿Es ese el entendimiento que obtendría el lector a leer por primera vez el párrafo inicial de la explicación en web de la organización? Vamos a leerlo de nuevo. Antes de 1914, un grupo de estudiantes de la Biblia estuvo anunciando por varias décadas que en ese año tendría lugar sucesos significativos. ¿Qué sucesos harían? ¿Qué pruebas demuestran que 1914 fue un año muy importante? ¿Qué nos tiene que decir el cuerpo gobernante en cuanto a religiones que mienten a sus seguidores? A lie is a false statement deliberately presented as being true, a falsehood. A lie is the opposite of the truth. Lying involves saying something incorrect to a person who is entitled to know the truth about a matter. But there is also something that is called a half-truth. The Bible tells Christians to be honest with each other. Now that you have put away deceit, speak truth, wrote the Apostle Paul at Ephesians 4.25. Lies and half-truth undermine trust. A German proverb says, who lies once is not believed even if he says the truth. So we need to speak openly and honestly with each other, not withholding bits of information that could change the perception in the listener or mislead him. Then there are religious lies. If Satan is called the father of the lie, then Babylon the Great, the global empire of false religion, can be called the mother of the lie. Individual false religions could be called daughters of the lie. Since Jehovah hates liars, we should avoid all lies, not just big or malicious lies. But can we find the truth? Some say, truth is relative. It is like saying, this is truth for you and this is truth for me. This claim is not logical when it comes to religious truth. Either God is a trinity, or he is not. Either the soul is mortal, or it is not. Either there is a future paradise on earth, or there is not. Either participating in wars is permissible, or it is not. O bien, 1114 es una profecía verídica, o no lo es. O lo que la organización afirma en el primer párrafo del artículo es falso. Podemos estar seguros de que saben que es falso porque toda la información que hemos presentado viene de las propias publicaciones sociales de la organización. O son tan incapaces como el canal que Dios usa para comunicar con su pueblo que no saben su propia historia, ni la han investigado. Losch, un miembro del cuerpo gobernante, dice que mentir significa ocultar información de alguien que merece saber la verdad y cuya percepción se alteraría al no recibir tal información. Losch mismo define lo que constituye una mentira. Esto trae a la mente las palabras de Jesús, «De tu propia boca te juzgo, esclavo y nico» . Tal vez usted los quiera defender alegando que todo esto se debe no a la malicia intencional, sino a las imperfecciones humanas de las cuales todos sufrimos. Bien, ¿por qué no hacer un experimento entonces? El cristiano verdadero y sincero ama a Jehová, el Dios de toda verdad, y por lo tanto es presto para pedir perdón cuando erra y pronto para corregir la transgresión. ¿Por qué no escribir a la Oficina Central de los Testigos de Jehová y aconsejarles que corrijan el primer párrafo de este artículo para no engañar al lector? Aquí está la dirección de correo. Puede citar las referencias de las publicaciones de la sociedad antes mencionadas. Veremos si acaso hacen los cambios. Use la sección de comentarios de este video para decirnos cuál fue el resultado de este experimento. Ahora sigamos examinando la doctrina de 1914 a la luz de las Escrituras. Siguiendo con el artículo en JW.org leemos, En Lucas 21-24 encontramos estas palabras de Jesús. Jerusalén será hollada o pisoteada por las naciones hasta que se cumplen los tiempos señalados de las naciones o los tiempos de los gentiles, según la versión Reina Valera de 1865. Jerusalén era la capital de la nación judía. Desde ahí gobernaba una línea de reyes de la casa real de David. Estos reyes eran distintos de los demás líderes nacionales porque se sentaban en el trono de Jehová, es decir, eran representantes de Dios. Así pues, Jerusalén simbolizaba el gobierno que ejerce Jehová. Entonces, ¿cómo y cuándo comenzaron las naciones a pisotear el gobierno de Dios? Esto ocurrió en el año 607 antes de la era común cuando los babilonios tomaron Jerusalén. El trono de Jehová quedó vacío y se interrumpió la línea de reyes que descendía de David. Acabamos de leer el capítulo 4 de Daniel. Sabes que el comienzo de los siete tiempos estuvo marcado por la locura del rey. Terminaron cuando el rey recuperó su sanidad. ¿Hubo alguna indicación de algún evento que marcara el inicio y el final de algún supuesto cumplimiento secundario? En la profecía de los setenta semanas se nos informa acerca de eventos específicos que marcan el inicio y el fin del cálculo de tiempo, pero aquí no hay nada. Así que la organización ha tenido que inventar algo. Para hacer eso, saltan adelante más de seis siglos hacia una declaración aislada hecha por Jesucristo sin ninguna referencia a Daniel y a su profecía. Y nada encaja. Empecemos por la gramática. Jesús siempre escogió sus palabras con cuidado. Aquí él dice, Jerusalén será hollada por las naciones. Si el pisoteo de Jerusalén ya había durado más de 600 años, Jesús no habría usado el tiempo del verbo futuro. Él habría dicho, Jerusalén continuará siendo hollada por las naciones. Pero él lo expresa como un evento todavía en su futuro. Jerusalén será hollada. No está siendo hollada en el momento, pero será hollada. Pero hay más. A la organización le encanta seleccionar versículos aislados para probar sus interpretaciones. Hacen esto porque, al ignorar el contexto, es posible torcer el significado y la aplicación de un texto. Este es el caso aquí. Dado que la frase, los tiempos señalados de las naciones, no se encuentre en ningún otro lugar en la Biblia, ¿cómo debemos saber exactamente qué significa? ¿Cuándo comenzaron y cuándo terminarán? Lo único que nos queda es el contexto de sus palabras. Comencemos con el versículo 20, aunque pueden ir más atrás si lo desean. Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado . Se refiere a los próximos ataques a la ciudad literal por parte del ejército romano que comenzó en 600. Entonces, los que estén en Judea, echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén, retírense, y los que estén en los lugares rurales, no entren en ella . Les está diciendo a sus discípulos que tendrán que huir de la ciudad literal de Jerusalén. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo . Él está hablando de los habitantes literales, los judíos que ocupaban la ciudad literal de Jerusalén. Debemos considerar que todas estas referencias a Jerusalén se aplican a la ciudad física del tiempo de Jesús, y que, a la mitad de la oración, Jesús dejaría de hablar de la ciudad literal y, de repente, cambiaría el sentido para implicar que Jerusalén represente el gobierno de Jehová, representado por el último rey que se sentó en el trono seis siglos antes. Y Jerusalén será odiada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. Desde el momento de su destrucción, Jerusalén ha sido y sigue siendo pisoteada por las naciones. Incluso hoy en día, la ciudad es disputada por tres religiones en conflicto, el Islam, el judaísmo y la cristiandad. Cualquiera que sea el significado de los tiempos señalados de las naciones, podemos estar seguros de que esos tiempos terminarán cuando se cumpla Daniel 2.44. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Entonces, para aceptar la interpretación del cuerpo gobernante, tenemos que presumir muchas cosas que no están en evidencia. Por ejemplo, uno, tenemos que presumir que aunque Jesús usó el tiempo futuro, el tiempo futuro estaba hablando de algo que ya había sucedido seis siglos antes. Y dos, que aunque el contexto se refiere a la ciudad literal, Jesús estaba hablando acerca del trono de Dios perdido. Y tres, a pesar de que no dice cuándo comenzaron los tiempos señalados de las naciones, debemos presumir que fue cuando comenzó el exilio. Y cuatro, a pesar de que las naciones continúan actuando en nuestros días sin tregua y continúan pisoteando a Jerusalén, debemos ignorar la evidencia y presumir que los tiempos señalados de las naciones terminaron en 1914. Tenemos que aceptar todas estas suposiciones sin pruebas porque algunos hombres nos lo exigen. ¿Es este el camino de Cristo? Y tal vez ahora sea un buen momento para hablar sobre el año 1607 antes de la era común. Todos los arqueólogos dicen que el exilio tuvo lugar en 586 o 587 antes de la era común. Ahora, estos hombres han pasado la vida estudiando su profesión y no tienen ningún interés personal en refutar lo correcto o incorrecto de las doctrinas de los testigos de Jehová. Seamos realistas. Esta pequeña religión ni siquiera está en su radar. No hay evidencia alguna que 607 sea verídica como el año del auxilio a Babilonia. ¿Y qué hay de la profecía de Jeremías sobre los 70 años de desolación? Daniel se refiere a esa profecía. En el primer año de renar él, yo mismo, Daniel, discerní por los libros el número de los años acerca de los cuales la palabra de Jehová había ocurrido a Jeremías, el profeta, para cumplir las devastaciones de Jerusalén, a saber, 70 años. Aquí está la profecía a que se refiere. Jeremías 25.11 Y toda esta tierra tiene que llegarse a ser un lugar devastado, un objeto de pasmo, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia 70 años. Ya que queremos armonizar la Biblia con los hechos históricos conocidos, podríamos preguntarnos, ¿cuándo comenzó Israel a servir al rey de Babilonia? No fue en 587 cuando fueron llevados al auxilio, pero antes de eso, cuando los primeros judíos fueron llevados al exilio, cuando la intelectualidad de la nación fue llevada, incluso Daniel mismo, y cuando la nación fue conquistada por el rey de Babilonia y comenzó a servirle. Dado que su servidumbre el rey de Babilonia terminó en 539, cuando fue derrocado por los medos y los persas, podríamos concluir que los 70 años comenzaron en 609. Sin embargo, eso es simplemente un hecho histórico que demuestra el cumplimiento de las palabras de Jeremías. No hay nada que vincule esa servidumbre con algunos cálculos inventados basados en un cumplimiento antitípico que no se indica ni se encuentra en el cuarto capítulo de Daniel. Es asombroso examinar la lista de suposiciones que tiene que hacerse para que cualquiera pueda aceptar la interpretación de la organización de 1914 como la presencia de Cristo. Suposición 1. El sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel tiene un cumplimiento antitípico más allá de su día. La Biblia no dice esto. Suposición 2. Los siete tiempos del sueño representan siete años proféticos de 360 días cada uno. La Biblia no dice esto. Suposición 3. La profecía se aplica a la entronización de Jesucristo. La Biblia no dice esto. Suposición 4. Esta profecía fue dada para establecer la extensión cronológica de los tiempos señalados de las naciones. La Biblia no dice esto. Suposición 5. Los tiempos señalados de las naciones comenzaron cuando Jerusalén fue destruida y todos los judíos fueron llevados al auxilio en Babilonia. La Biblia no dice esto. Suposición 6. Los setenta años de servidumbre se refieren a setenta años en los cuales todos los judíos estuvieron exiliados en Babilonia. La Biblia no dice esto. Suposición 7. 607 antes de la era común es el año en que comenzaron los tiempos señalados de las naciones. Suposición 8. 1914 marca el final del pisoteo de Jerusalén y por lo tanto el final de los tiempos señalados de las naciones. Ni la Biblia ni la evidencia histórica indica esto. Suposición 9. Satanás y sus demonios fueron derribados en octubre 1914, meses después que la primera guerra comenzó. Pura especulación. Si él fue votado de los cielos en octubre teniendo gran cólera y aire de la tierra, ¿por qué es que la guerra comenzó en julio, tres meses antes, estando Satanás todavía contento en los cielos? Suposición 10. Cristo vuelve dos veces, una vez en 1914 y una segunda vez al fin. La Biblia no dice esto. Suposición 11. La prohibición contra el conocer de antemano, el tiempo del entretenecimiento de Jesús, no aplica a los testigos de Jehová, a pesar de las palabras claras de Hechos 1, 6 y 7. Este último es una belleza. Vamos a leer el relato. Pues bien, cuando se hubieran congregado, se pusieron a preguntarle, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, ¿no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción? ¿Cómo pueden resolver esto los testigos? Jesús les dice que ni siquiera pueden conocer los tiempos o sazones, y en otro lugar les dice que no pueden saber ni el día ni la hora, y hasta que viene a una hora que no piensan que es. Por este motivo, ustedes también demuestran estar listos, porque a una hora que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Noten, Él solo habla de venir una vez, nunca dos veces. ¿Cómo pueden los testigos sortear declaraciones tan claras? Intenten hacerlo malinterpretando a Daniel 12, 1-4 y Mateo 24, 4-31. Esto los lleva a concluir que los últimos días comenzaron en 1914. Bueno, es un tema largo y se nos acaba el tiempo, así que mejor lo dejamos para otro video muy pronto. Pero considerando lo cercano que es la conmemoración anual de la Cena del Señor, el próximo video tratará la doctrina de las otras ovejas. Espero que hayamos demostrado que la doctrina de 1914 no la podemos tomar en serio. Es una doctrina basada en pura especulación humana y una que requiere que aceptemos un cumplimiento antitípico a pesar del hecho que la misma organización ya no acepta tales cumplimientos a menos que se apliquen claramente en las Escrituras y nada en Daniel capítulo 4 habla de un cumplimiento secundario. Gracias por su atención. Espero que hayamos ayudado a aclarar un poco las cosas. Hasta la próxima.